Ese ratito que platiqué con Odín Dupeirón me habló de recalcular. Y este es un ejemplo muy, muy claro. Hay una familia en el Estado de México que se dedica a hacer piñatas y que en esta época justamente de contingencia decidió dar clases por Facebook. ¿Quieren saber todos los detalles? Vamos con Zahid. Zolivers, ¿cuántos de ustedes me creerían si les digo que esto es una piñata? Pues no, la verdad no es. Pero las que hace Elena están mucho más cañonas. ¿Verdad, Elena? ¿Cómo te va? Zahid, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, ¿desde cuándo te dedicas a hacer esas preciosuras de piñatas? Mira, ya llevamos elaborando piñatas desde el 2013. A raíz de que falleció mi esposo, entonces nosotros nos pusimos a elaborar piñatas. Retomamos un pequeño hobby que él tenía y lo perfeccionamos. No, y la neta es que ustedes dijeron, quítense que ahí les voy. Sí, claro. Pues es que de eso se trata, hay que darle movimiento. Porque sus diseños están cañones, ¿eh? Lo que pasa es que quisimos personalizarlas para darle, agregarle valor a nuestro producto. Y entonces a raíz de que las hacemos personalizadas, pues la gente nos busca más. No, pero definitivamente debe tener su chiste. Claro, es complejo porque tienes que hacer parte por parte de la piñata para que salga bien. Nada más nos tienes que mandar la imagen de lo que quieres, que te hagamos en piñata. Y nosotros te hacemos la cotización y a partir de ahí ya podemos empezar a elaborarla. ¿Pero a poco así puedes hacer mi piñata así? Claro, la imagen que tú nos envíes nosotros la elaboramos en piñata. ¡Ay, muy gallitos, ¿no? Más o menos, pero sí. Hasta ahorita no hemos tenido quejas. Es muy artesanal el trabajo porque es parte por parte como se va elaborando. Veo que tienes bastantes modelos, pero ¿cuál es el que más vendes? Bueno, la piñata que más vendemos son nuestros unicornios, como el que ves aquí. Y hacemos diseños propios, como por ejemplo este de los dinosaurios. También hacemos, por ejemplo, de personajes de moda como este, que ahorita está de moda. Oh, y la verdad es que no se debe de perder la seriedad del asunto, pero los mexicanos pues somos jocosos y tenemos muy buen humor, ¿no? Sí, entre más humor le pongamos a todo, es más llevadero. Aproximadamente se tardan como dos semanas en hacer una piñata personalizada, así que la pueden ir pidiendo con tiempecito y ya que termine la cuarentena, ahora sí armamos una buena fiesta. Y obviamente porque somos tribu, Elena se va a poner guapa, ¿verdad? Bueno, chicos, y como somos tribu, vamos a empezar a dar unos cursos gratis en nuestra página de Facebook, es arroba dale dale a lo increíble. Pues de verdad, muchísimas felicidades porque ustedes se rifan como los grandes. Aquí las hacemos con mucho amor. Nosotros regresamos al foro de Ser el Sol. Chócala. Adiós, ay. Ay, por cierto, dale un zape de mi parte a esa piñata. Claro, va, por todos.